Cartel Phil, el rey de los videos, uy, ay, ay, ya, ahora yo quedarme con las ganas, prefiero quedarme con la culpa, ay, ay, uy, ay, ya, nunca me quedaré con las ganas, si no es por la culpa, yo siempre vivo la vida, y no me importa el destino, yo siempre he gastado mi cuarto, yo siempre vivo la vida, y no me importa el destino, yo siempre gasto mi cuarto, lo nacé, pero complacido, uy, ay, ay, ya, ya, uy, ay, ya, ya, uy, ay, ya, 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 ya. Me chapeaste, me hiciste mi lío, me vendiste un sueño, pero complacido, me llevaste al mundo, ya ahí me quedé, y la gente goceando y de mi involucaré, Que digan lo que digan, notácés Que hable lo que hable, notácés En el punto de los colores, notácés Complexidos los gastés Que digan lo que digan, notácés Que hable lo que hable, notácés En el punto de los colores, notácés Diablo, joven, involucrate Ya El mundo de los arcoiris me trajo mujeres de todos los colores La ñata, la taca, taquisti, pilla, sopeda y también el odore Hay mujeres de todos los sabores, hay gorritos de todos los colores Yo no le doy a padre, no, yo le doy hasta los tiburones Que deja lo que diga, no lo hace, que hable lo que hable En el mundo de los colores, no lo hace Con placido, lo que hace, digan lo que digan No lo hace, que hable lo que hable En el mundo de los colores, no lo hace Diablo, Javi, me involucra Yo siempre vivo la vida y no me importa el destino Yo siempre gasto mi cuarto Yo siempre vivo la vida y no me importa el destino Yo siempre gasto mi cuarto, lo que hace, pero con placido Ya, 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 ya Javi, conviéndete en la lluvia, pa' yo convertirme en el sol y hacer un arco iris por el 47, loco chica, mercedes, loco no mía, tu mamá Leo es relé produciendo, lo mozado, estoy loco por las de plomo, dime Oli, eres lacuní, ay Leo dispárame con la flecha. ¡Larco!